En Coparmex pensábamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo, y un empleo bien remunerado permite que se distribuya la riqueza. Sin embargo, cuando volteamos a ver que sí ha habido un crecimiento económico en las últimas décadas, pero que la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido, nos lleva a reflexionar que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo del país. Y desde Coparmex proponemos este nuevo modelo, modelo de desarrollo inclusivo, que en el mismo nombre de buena parte de la estrategia, el desarrollo inclusivo, quiere decir que el desarrollo económico requiere ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo ecológico sustentable. Pudiéramos decir que el piso sea el desarrollo social que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecosustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. En particular, el desarrollo social implica, y lo que proponemos desde Coparmex, un cambio en los programas sociales. Primero, lo que se requiere es cuando tenemos 66 millones de mexicanos en condición de pobreza, 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Sin embargo, lo que proponemos es que el objetivo no sea el entregarles el dinero. El objetivo debiera ser que esas personas y esas familias salir de la condición de pobreza. Por otro lado, cuando decimos desarrollo ecológico sustentable de la mano del desarrollo económico, requiere un cambio en el sector productivo, un cambio de una línea en donde diseñamos, producimos masivamente, consumimos masivamente y desechamos masivamente, a cambiar a una economía circular, en donde desde el diseño, el consumo, la producción, la producción y el consumo, tengamos ya integrado cómo va a ser ese reuso, ese reciclaje. De tal manera que no utilicemos los recursos del planeta que corresponden a las generaciones futuras.